La jefa se harta de los gritos Y ya, mejor ni les dice nada Bueno chicos, ahora si se viene el contenido bueno El contenido extremo Porque le fueron a gritar Que era la materialista O no se quien le fueron a gritar Pero si le fueron a gritar Y obviamente le gritarían que no confiaran Los del cuarto tierra Y que la van a nominar todos del cuarto tierra Obviamente Porque dice Pepe Es que le fueron a gritar la materialista Que dicen Como sabemos Pues eso si podría ser La materialista y sus fans Obviamente la materialista Estaría recibiendo el mensaje Por parte de sus fans Pepe si no se queda callado Y les dice Son los fans de Yami Son los fans de Yami Yo siento que la materialista Ni siquiera lo escuchó Se estaba arreglando Y obviamente Pues los fans de Pepe Dicieron un grito Pues interesante Pero obviamente La casa de los famosos Está haciendo Su fase De nominaciones extremas Ya que veremos Cómo Madison se le encara A Dania A ti No sé Y viceversa Para ver Qué genera el contenido O que estaba sucediendo Imagínense que pasen Primera a todos Los del agua Y que luego pasen A todos los del tierra ¿Qué? Si pasen ese cenario Yo me quedaré Como de ¿Qué pasó aquí? Obviamente van a pasar Primera a José Porque es el líder Y ya después van a ir Campecaneando Hasta dejar a uno Al final Porque José Pues no corre peligro Y no se va a exponer Como los demás Pero diganme ustedes ¿Qué piensan de estos gritos? ¿A quién le van? Suscríbanse Comparté Dale a like Nos vemos Ahora sí En un próximo video Chao Chao